Hola, soy Pablo López y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los antequeranos, sobre todo a las antequeranas. Bueno, como homenaje a un gran consumidor de molletes a las 7 de la mañana. Y en Madrid no me los tomo últimamente. Y en fin, muchas cosas que tenemos en esta tierra. Y un teatro muy bonito en el que voy ahora a meter una descarga tremenda. Un abrazo grandioso y espero que nos quedamos muchísimas veces, que será buena señal. Chao. Tienen las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará... Especialistas en Estética e Implantología Dental Aparatología Dental de última generación Radiografía Digital Panorámica Radiobiosografía Láser de Blanqueamiento Dental Esterilización Controlada Digitalmente Soporte Multimedia Informativo del Tratamiento Cirugía Implantológica Guiada por Ordenador Área de Recuperación Postquirúrgica Sedación Consciente Área de Entretenimiento Tres Salas de Espera Y Wifi Gratuito Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al Ayuntamiento Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología Y el último avance en implantología y estética dental Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros Frente al Ayuntamiento de Antequera Teléfono 952-70-2025 En internet en www.clinicatorres.com Y también en info.clinicatorres.com Regálate una sonrisa Tres Salas de Espera Tres Salas de Espera Yo, habitante del salón, desterrado de la cama Le busco entre las obras Salgo tú Amenazas con volar Si te llenas la boca Te recreas en tu momento de gloria Esta guerra está borrando la memoria Volverá a despertarse el día contigo, sin ti Perdona Tres Salas de Espera Que me rean Pero la verdad Gira el mundo así Somos tu gran ventrisa Buenas noches gente, vuelve a ir con él A la final de la pista Juntos ganan, otros pierden, pero no nada Está fuerte para robarme las ganas Resultar amor por la ventana Volverá con Dios sin ti Y perdona que me envía por la vida Ina como tú, somos tu gran cristal Resultar amor por la luz Al empezar, servirá contigo sin ti Y perdona que me envía por la vida Ina como tú, somos tu gran cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!